Bienvenidos a Coño Diario, un informativo duro con los rescates blandos. Fernando Alonso enseña la espada. En el comienzo de una de las temporadas más disputadas que se recuerdan de la Fórmula 1, Fernando Alonso continúa en la lucha de un mundial marcado por la igualdad. Para hablar de este inicio abierto en la competición, conectamos con nuestro especialista del motor que está rodeado de campeones. ¿No es así, compañero? En efecto, podemos presumir de escudería informativa, pero si me perdonáis, yo no puedo ocultar mis preferencias. Compañero, un poco de autocontrol. Eso lo vez no, recuerda que el control es la clave del éxito. Pero qué grandes consejos das, Fernando, eres un depósito lleno de sabiduría. Al tema, hablemos del mundial. De acuerdo, este inicio de temporada podría resumirse en una palabra, Fernando. ¿Podrías extenderte un poco más? Cómo no, Fernando Alonso. Bueno, si me permitís, os haré yo mismo las preguntas, por ejemplo, Kimi Raikkonen. No, por favor, no cometas ese error. Kimi es el hombre de hielo. Está congelado y sus respuestas te dejarán helado. Mejor le preguntamos a Hamilton por su tatuaje. Mmm, yo no tengo tatuajes. Esa es la noticia. Lewis Hamilton es un piloto antiguo. Esas son tonterías. A mí no me hace falta tatuajes para demostrar agresividad. Dejemos las tensiones a un lado. El expiloto Jacques Villeneuve dice que los pilotos jóvenes de ahora son niños de papá. ¿Tienen ustedes algo que decir al respecto? Yo solo tengo que decir que veo más papás ajenos que nunca en los boxes. No lo dirás por mí, ¿eh, Fernando? Ah, ¿quién se pica? Fernando, dicen que eres el piloto mejor pagado de toda la Fórmula 1. Es que lo bueno se paga, ¿o no? Díselo tú, Fernando. Hombre, el tatuaje que me he hecho me ha costado lo suyo, ¿eh? Fernando, he de confesarte que yo también me he hecho un tatuaje en la espalda. ¿Quieres que te lo enseñe? No. Por favor. Je, je, je. Lobito, tampoco es necesario, hombre. Fernando, me he tatuado tu rostro en mi espalda. Siempre te llevaré conmigo allá donde esté. Compañero, creo que es el momento de cortar esta conexión. Ha sido una entrevista tremendamente reveladora. Seguiremos informando. Este verano voy a petarlo, Fernando. Y todo gracias a ti, campeón. Me caches, lobato. Qué pesado eres. Bueno, Susana, me han dicho que has recibido una suculenta oferta del Huffington Post para colaborar con ellos. Creo que estamos en condiciones de igualar, ¿qué digo igualar? Doblar esa oferta. Supongo que sabrás calcular el doble de nada, ¿no? Y hasta aquí el coñadiario de hoy. Un informativo que se despide de uno de los más grandes del fútbol que, lamentablemente, nos ha dejado por sorpresa. Hasta siempre, Manolo. Y a todos ustedes, hasta la vista. ¡Gracias!